Hola que tal amigos galleros, como están? Una duda que veo continuamente en muchos amigos galleros es el por qué sus pollos no tienen un buen crecimiento luego cuando llego a mostrar pollos, digamos un ejemplo de 3 meses y están bien desarrollados, me llegan a decir oye amigo, ese pollo no tiene 3 meses, ese pollo se ve como de 4 o 5 meses y no es que más muy seguido escucho esta clase de comentarios o comentarios por ejemplo oye amigo, ese pollo que tú muestras de 3 meses se ve del mismo tamaño de un pollo que yo tengo y tiene 8 meses de edad como les digo amigos, muy seguido veo esta clase de comentarios y es por eso que precisamente el título del video dice cómo hacer para tener pollos de 3 meses y que parezcan pollos de 5 o de 6 meses esto debido a esta clase de dudas que yo he visto en varios amigos galleros es por eso que el día de hoy les voy a decir básicamente lo que yo hago durante la crianza de mis pollos desde que nacen y hasta que cumplen de los 3 a los 4 meses de edad así que vamos amigos bueno amigos, los pollos que vamos a estar viendo son pollos que tienen los más grandecitos aproximadamente 4 meses de edad de ahí hay pollos que tienen hasta 3 meses y una semana 3 meses y 2 semanas y 3 meses y 3 semanas y bueno, para que los pollos puedan tener una buena crianza y sobre todo esta buena crianza la podamos ver reflejada en un buen crecimiento de los pollos lo que necesitamos primeramente es un trabajo diario con los pollos desde lo básico, como por ejemplo, ver que los pollos tengan alimento ver que los pollos tengan agua y un espacio limpio y demás cosas que también podrán contribuir a que los pollos tengan una buena crianza así que amigos, la buena crianza en los pollos no es suerte es más bien parte de un trabajo diario de nuestra parte para con los pollos así que bueno amigos, les diré personalmente qué es lo que hago desde que los pollos nacen y de ahí en adelante hasta que los pollos cumplen de 3 a 4 meses de edad así que bueno, cuando los pollos nacen primeramente su alimentación la basamos en un alimento que tiene 28% de proteína este alimento simplemente es un alimento de inicio este alimento lo implemento desde que los pollos nacen y hasta que los pollos cumplen aproximadamente 3 meses de edad de ahí en adelante comienzo a implementar otro alimento el cual es un alimento de crecimiento que tendrá 17% de proteína al menos en lo personal, haciéndolo de esta manera he podido obtener buenos resultados y se ve reflejado en el hecho de que los pollos siguen teniendo un buen desarrollo y sobre todo los miro sanos y alegres ahora sobre suplementos que le aplico a mis pollos primeramente aplico un suplemento vitamínico en el agua de mis pollos ese suplemento vitamínico es este que se llama Vitafort A de esta vitamina aplico un gramo por cada litro de agua de mis pollos la manera en que lo aplico con mis pollos es dándoles esta vitamina una semana sí y una semana no y así lo voy haciendo constantemente a lo largo de toda su crianza otro suplemento que utilizo mucho con mis pollos es el huevo hervido ya que es una rica fuente de proteínas para los pollos y sobre todo en lo personal me ha dado buenos resultados con el desarrollo de mis pollos porque efectivamente al implementar el huevo hervido con mis pollos han tenido un mejor crecimiento la manera en que implemento el huevo hervido con mis pollos es igualmente desde el primer día en el que nacen les doy su huevito hervido hasta que aproximadamente cumplen un mes de edad las porciones que utilizo es más o menos un huevo diario para de entre 10 y 15 pollos esto cuando están recién nacidos y hasta que cumplen más o menos los 15 días de los 15 días de edad y hasta que cumplen el mes de edad ahora sí les comienzo a dar un huevo hervido diario por cada 10 pollos y vaya además podremos encontrar algunos cuantos beneficios más de implementar el huevo hervido con nuestros pollos como por ejemplo que será un estimulante del apetito por lo que los pollos podrán comenzar a comer mejor su alimento además de esto los veremos muy alegres y al estar los pollos alegres estarán totalmente desestresados lo que también podrá evitar a la vez el picaje entre ellos bueno amigos estas son algunas cuantas cosas de lo que básicamente hacemos durante la crianza de nuestros pollos y aunque puedan parecer cosas sencillas son cosas claramente de gran importancia si es que queremos brindarles a nuestros pollos una buena crianza amigos míos la información que hemos visto en el video de hoy la tomaremos como una primera parte de este tema si es que veo una buena respuesta de ustedes con este video ya les estaré subiendo por aquí en el canal la segunda parte de este tema en otro video así que amigos de ustedes depende y pues bueno hasta aquí dejaremos el video de hoy si te ha gustado apóyame dejando un me gusta suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos les mando saludos y mucha suerte a todos soy su amigo Chris y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video chau 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 ¡Gracias!